Subale, subale, mercado, mercado, quien viene, mercado, subale Subale, hay lugares, Huerta Chacuna Graba, neta, graba Hola Habibis, bienvenido de nuevo al canal del Habib Abdiel Hoy estoy muy contento y feliz que están conmigo acompañándome en este nuevo video Suscríbete y déjame tu like al cacharpo árabe Vámonos wey Hoy vine a hacer una experiencia muy diferente Vine a champear aquí con nuestro amigo ¿Cómo te llamas amigo? Irving Irving Nada más que nuestro amigo está demasiado grande Hola amigo Si no que amemos El buen Irving Hoy voy a estar su ayudante ¿Cómo se llama este trabajo? Vas a ser mi cacharpo Tu cacharpo, ok Aquí tenemos también cacharpo original Al final que yo le robé el trabajo hoy ¿Me vas a dar tu trabajo? ¿Cómo te llamas? Igual wey Te lo paso wey ¿Pero me vas a pagar a mí hoy? Sí, claro No a él No Discúlpame Nos vamos a dar la mitad de la paga a los dos Ok Ok Voy a descansar el robo en... Sí Irving cuéntanos un poco de tu trabajo Está peligroso, está cansado, te han asaltado antes, no sé, quiero saber ¿Peligroso? Pues sí, como todo trabajo tiene sus riesgos Ajá Puede que te asalten, puede que no Bendito sea Dios, nunca me han asaltado Siempre ¿Quién sabe después de este video? Siempre Siempre Que te vean diciendo que eres el mero mero Van a decir, van a ver No Nunca ha pasado Nunca ha pasado Nunca me han asaltado ¿Pero está cansado? ¿Cansado o no? Estresado Estresado ¿Por qué manejas tantas horas? ¿Cuántas horas manejas en el día? 12 12 horas 12 16 horas Wow Quiero saber algo también Se me fue lo que quiero saber En Egipto dicen que quien maneja en Egipto Ya puede manejar en cualquier lado Pero yo, viviendo en México Ya estoy modificando este dicho Porque México está lleno de subidas y bajadas Subidas y bajadas Y la verdad es mucho más En Egipto, en Egipto está plano Todo está plano ¿Y cuánto me vas a pagar hoy? 200 pesos Depende, ¿no? Depende de cómo le vaya al buen Si trabas más gente Depende de cuánto gana O tiene una No Es un sueldo Un sueldo, bueno Pues no me quitas mi dinero, hermano ¿Me vas a enseñar qué voy a decir hoy? Sí, te voy a enseñar A ver, ¿cómo? Súbale, súbale Súbale Mercado Huertas Mercado Vente al mercado Huertas Mercado Huertas Mercado Huertas Mercado Súbale Mercado Huertas Mercado Súbale Mercado Hay lugares Loma colorada ¿Y si andas diciendo muchas groserías? No me mientas Estabas diciendo Esto es un chingo Pero ya con el pasaje ya no Sí, o sea, sí se dice Pero Pero cuando hay gente ya Sí, respeto Ok, muy bien Entonces te voy a enseñar Cómo decir en árabe Y tú me vas a enseñar Y tú me vas a enseñar Cómo decir en español Exacto Claro Súbale Mercado Súbale, súbale, ¿no? Sí, tú vale Mercado Súbale Mercado Tú vas a decir en árabe Mingay 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 y mercado Mingay Güey, este color Este color es muy bonito Este color es muy bonito Pero no creo que queda Así Con tu personalidad O sea Sí o no Está Mira, mira Qué chidas son maletas Güey Esa es una lochera Mira, mira Mira la mía Mira la mía Sí, mira Yo la verdad puse esto Para estar listo Para el trabajo de cachor Para guardar el dinero aquí Porque no le voy a dar nada Güey Cuenta Chacona Hay lugares Chacona Chacona Con lugares Chacona Eso Oye, esto lo vas a hacer tú ¿Ahorita lo voy a decir yo? Sí, tú lo vas a decir ¿Chacona, chacona? Chacona Chacona ¿Qué pasó, brother? Huerta Chacona Huerta Chacona Súbale Huerta Chacona Sí, verdad Huerta Chacona Güey, sí me pongo nervioso Güey, ya un poco A ver Nada más agárrate duro No te vayas a caer No, no, no No te preocupes En Egipto también Nos asagamos en todos lados Güey Mira, por ejemplo Súbale, huerta Chacona Súbale, huerta Chacona Súbale Ya, sube No, te tienes que bajar Sí Súbe Te tienes que bajar Tengo que bajar Claro Ok, ok Ok, ok 12, ahorita que bajes Toma sube O sea, cuando tú dices Sí, tengo que bajar Ok, ya, ya Ya estoy aprendiendo Aquí no es hacia arriba Es lo que se dice Hay lugares Viene vacío Ahí como tú dices Que nada más uno Ajá Aquí hay lugares Porque como son varios asientos Ah, ok, ok Aquí se dice Súbale, hay lugares En el vacío Súbale, hay lugares Huerta Chacona Ah, sí Ah, sí Pinchame Aprende rápido Eso Ya lleva cuatro de mi vivienda aquí Soy del barrio 98, 155 a 9 y a 10 Bah Huevos Y ese perrote Oye, quería preguntarte Esa gente Porque no entiendo Qué hacen Si son del gobierno No, no, no Esos son checadores Ajá Son checadores Es que en Egipto Veo cosas similares Pero no sé Qué es eso Cuando llegan a una base O sea, llegas a una base Ajá Y ellos te dicen Ah, no, mira, va tal A tantos minutos Pero no pagaste nada ahorita Ah, no Pero yo veo que pagan Ah, no Al checador Al que está bien, bien establecido Que es de la ruta Ajá A ese se le dan 10 pesos Dependiendo de los checadores Que haya sobre la ruta Ok, ok Aquí nada más es Un checador Cuando llegas a la base Por ejemplo La que vamos para la Chacona Ajá Nada más es un checado Se le dan 10 pesos Ahí ya Y ya no se le vuelve a dar En todo el turno Ah, ok Llegas al toreo Te apuntas Apúntame, por favor Le das 10 pesos Al que está apuntándote Ajá Y al que te va a mandar al destino Orale Y ya Sí ¿Y cuántos turnos haces por día? Son dos turnos El primero empieza De las 5 de la mañana A las 11 Pero ¿qué estamos haciendo A las 1 de la mañana? Ya estamos ¿Tardaste por mi culpa? Haciendo el turno de la tarde ¿Tardaste por mi culpa? Empezamos de las 12 Porque Se perdieron Sí Es que nos dijo Que vive en una zona Se llama Holanda Y nosotros fuimos a otra zona Totalmente diferente Que se llama Holanda igual Esas son las cosas Que me confunden Me confunden en México Que las zonas Tienen el mismo nombre El mismo nombre Por ejemplo Lázaro Cárdenas Hay una estación Se llama Lázaro Cárdenas Y hay una estación de metro Se llama Lázaro Cárdenas Y hay muchos lugares Se llaman Lázaro Cárdenas Nos encontramos en el centro de Naucalpa Mercado de San Bartolo Y ya llevamos aquí trabajando un rato Vamos a seguir trabajando Vamos a champear amigos Vamos a champear Cárdenas Hay lugares Vaceo Cárdenas Vacío Cárdenas Vaceo Cárdenas Chácona Subale Subale Huerta Cárdenas Chácona Había vacío Cárdenas Chácona Con lugares Hay lugares Vamos a como Estén Estos tombrados Sí No está maltratado, no está roto abierto, tampoco está caducado, es un dulce tradicional artesanal que viene siendo elaborado mexicanamente o bueno nacionalmente, que es un dulce de leche a base de coco. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Anai. Amiga, ¿aquí cuánto cuesta el pasaje? 12 pesos. ¿Eso te parece muy caro, exagerado, normal? No, puede ser normal. ¿Normal? Eso en Egipto, 12 pesos es mucho. O sea, para nosotros, mi moneda, mi moneda que está igual al peso, un poco más arriba, me parece caro. Porque aquí, por ejemplo, un viaje como este, ¿cuánto tiempo dura? Aproximadamente 40 minutos. 40 minutos. Aquí un viaje así en Egipto costará como 5 pesos máximo. Entonces sí, para mí sí me parece algo caro. Gracias. De nada. Gracias, gracias. ¿Cómo vamos, Daniel? Ya estamos achampeando muy duro, amigo. Eso. ¿Cómo ves a tu ayudante? Muy bien. Un poco lento, pero... Ahí va. Este primer día no se fue. No se han marchado, güey. ¿Qué le parece la seguridad aquí? ¿Les han asaltado algo o no les pasó? Es que aquí en esta ruta no me han asaltado. Nada más una vez, pero ya tiene tiempo y fue allá en Tepito. No, pero en el Tepito es otra cosa también. No, pero si en esta ruta no, creo que nunca me ha pasado algo así. Nunca. Ni día ni noche. Muy bien. Muy bien, amigo. Muy bien. Yo soy chingo que conozco a este güey hace, ¿qué güey? ¿10 años? 10... 11 años. 11 años. En la prepa nos conocimos. Este güey es bien cabula, güey. Bien cabula. ¿Qué es cabula? Cabula es como molesto, güey. ¿Molesto? Sí. ¿Como un payaso? No, no, no. Molesto como que... Molesta a la gente. Exacto, molesta a la gente. Cabula. Era molesto, güey, porque una vez, güey, ¿te acuerdas de eso? De la biología. Ese güey, la maestra se volteaba, nos daba la espalda y este güey se pegaba fuerte. Él solito. La hacía así. ¡Ah! Y nosotros nos quedamos... Y la maestra... Maestra, me pegó. Me pegó Israel. Y la maestra... Salte Israel. Yo no, mam. Yo no hice nada. No hice nada. No hice nada. Y la maestra la sacaba, güey. Cabula. Esa es la primera vez que escucho esta palabra. Cabula. Este güey tiene otra, seguramente. Ajá. Sí. Muchísimas más. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Una nota de acá. Cabula. Tirando la fresa como toda una uva. No, mam. ¿Este? No, mam. Me llaman la fresa como toda una uva. A ver, a ver. A ver. Güey la puse y la subí. ¿Tirando qué? A ver. Tirando la fresa como toda una uva. No entiendo qué dice eso. O sea, ¿qué quiere decir? Tirando la fresa es así como que... Rostro. Rostro. Bien. Ajá. Ok, ok. Y como toda una uva. ¿Una uva cómo es? Jordita, relajada, tranquila, coqueta. Ahorita Javibis hoy nos va a enseñar cómo limpiar el micro. ¿Vale? Te voy a enseñar cómo mechudear el micro por fuera. Sí, ándale. Se gana el trabajo. Eso, a trabajar muchachos. A trabajar Javibis hay que chambear muy duro. Vamos. Exacto. Como mexicanos verdaderos. Eso. Exactamente. Si quieres, préstame los mochilos, yo te enseño cómo. Sí. A ver. Aquí en la masa, en los vidrios y en la lámina. Ok. Pásame chulo para que se le quite todo el polvo de las puertas. Vale. Así. Vale, vale. Y así quieres. Y todo, 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 ¿no? Ajá. Ok. Arriba. Y así todo el vidrio. Todo el vidrio. Y ándate la chamba aquí. Eso. No, no va a haber paga. Sí, porque si no quiero mis 200 pesos, amigo, la verdad. ¿Me escuchas jefe o qué onda? Yo creo que no lo estás haciendo muy bien, eh. Lo está haciendo muy mal. Ahora, de este lado. De este lado. Yo siento que no te vas a ganar esos 200. ¡Ay, cálmate! ¡200 es lo mínimo! ¿Cómo vamos, Medial? ¿Ya casi? Ya casi, ya. ¿Cómo lo ves, muy buen? Todo bien, todo bien, va bien, va aprendiendo rápido. Seguro porque este Erwin no me cree. Ah, sí, sí, más bien, más bien. ¿Te hace pesado? Es algo pesado, es algo pesado. Es algo pesado, pero ya saben, soy un árabe muy mexicano y puedo con todo. Bueno, como dicen, me dijeron en los comentarios que del de hecho al hecho hay un trecho. Pero yo lo modifique y dije, del de hecho al hecho, aquí está el hecho, papi. Al éxito sin miedo, papi. Al éxito. Sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito, papi. ¿Estás haciendo todo cacharpo mexicano, eh? Sí, todo cacharpo mexicano. Tú también ahorita te vas a poner cacharpo árabe. Vas a llamar a la gente en árabe. Te vas a poner el turbante, ¿vale? Eso. Cosa roja, ¿qué es eso? Es el timbre. Ese lo... Lo tocas. ¿Por qué? Ajá. La gente cuando viene arriba, pues lo toca para bajar. Y lo tocan. Y cuando se hace esto, se abren la puerta para eso, ¿para qué bajan? Ajá, para que baje la gente por aquí. Eso no existe en Egipto. ¿No existe? ¿Cómo bajan en Egipto? Dicen al chofer que aquí por favor, aquí bajamos nada más. Gritan. Y gritan, ajá, aquí a la gamba, a la gamba. Como a un lado, a un lado y ya. Oye, amigo, ¿y cuando te da ganas de ir al baño? ¿Qué haces? ¿Trabajas 16 horas, dices? Sí. ¿Cuánto? ¿Cómo haces? Ah, simple. Para orinar en una botella o para ir a hacer... ¿Neta? Las necesidades que pagas en la gasolinería. Fácil y sencillo. ¿Y si haces en una botella? Sí. A ver. ¡Fraquero! No, y pon el de Toreo. Sí, jefe. ¡Toreo, Toreo! A revés, a revés, a revés. Sí, jefe, sí, jefe. Todo lo que me digas. ¡Eso, campeón! Te quiero ver triunfar. ¡Toreo, Toreo, Toreo! ¡Toreo por lugares, Toreo! Juegate más, güey. ¡Torreo, subele, subele! ¡Toreo, Toreo por lugares, Toreo, Toreo! ¡Toreo, Toreo, subele! ¡Hay lugares, subele! Está chido. Eso es tan bueno. ¡Súbele, Súbele, Toreo! ¡Hay lugares! ¡Como todo es un cacharpo medicano! ¡Súbele, Súbele! ¡Toreo, Toreo, Súbele! Porque quería que se subiera allí. ¡Toreo, vacío! ¡Súbele, hay lugares! ¡Toreo, Súbele, Súbele! ¡Hay lugares! ¡Súbele, Súbele! ¡Toreo, Torreo! ¡Toreo, vine bien, bien parecido! ¡Toreo, Toreo! ¿Dónde vas, amigo? ¡Toreo, subele, amigo! Ya termine mi chamba. Vamos a convertirle en cacharpo árabe. ¿Listo, amigo? Listo. ¡Todo bien! ¡Vamos! ¡Ya ni miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ni miedo! Vamos a hacer de ser chaca a ser árabe, chaca. Cacharpo árabe. ¡Cacharpo árabe! ¡Ah, perrillo! Entonces, de ahí, es de los hindús. ¡Ja, ja, ja! ¡Los hindús! Si le quedó muy bonito, ¿no? Si le quedó bien, le quedó bien. ¡Sí! ¡A ver, lanza la banda! ¡Ya son cacharpo árabe, mandado! Lo vas a decir... Mingay. Mingay. ¿A dónde vamos a ir ahorita? Mingay chacona. Mingay chacona. Mingay chacona. Mingay chacona. Mingay chacona. Wahed, 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 wahed. Wahed, 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 wahed. ¿Cómo? Como uno, 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 uno. Vamos. Vamos. ¿Listo? Listo, todo bien. Vamos. A chambaar. A chambar árabe. ¡So! Bueno amigos, terminamos el día de hoy ya ¿Qué te parece? ¿Cuánto me das de 10? 10 Dejémoslo en 9 Muchísimas gracias Pasé un día muy chido una experiencia y ya me siento más mexicano cada video Lo pasé muy bien con gente literal del barrio, o sea, los tres somos del barrio, ¿verdad? Estaban diciendo muchísimas groserías y muchísimas palabras que no entendí ni nada Detrás de cámaras hay un canal No se olviden de dejar este video like, comentar y compartir banda ¡Nos vemos amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!